hola la gente de youtube estamos aquí un nuevo vídeo de class roya hoy está hoy esta noche voy a subir las cartas más odiadas de class roya obviamente tuve el anterior vídeo le dije que iba a preguntarle a uno de mis amigos y obviamente lo cumplí esta es la baraja que algunos odian que preguntan en los amigos y algunos simplemente que tenemos el duenes que es un poco es fastidioso gigante doble bárbaros élite margo eléctrico furia torre y fernán choza de duenes y motero hoy voy a ver si podemos usar esta baraja a ver si me ayuda o si no va a empeorar me que me costó trabajo llega el pico lado pero no importa lo voy a intentar sólo es de chistes es intenta a ver si esta baraja funcionará y luego al final del vídeo es y quienes me dijeron quienes me dijeron que odiaba las cartas de class roya sale bueno aquí vamos a nuestra primera batalla con estas cartas con estas cartas nuestro primero ponen que será raje de cesa muy bien vamos a ver cómo voy a manejar esta baraja no te voy a poner esto atrás para ver qué me va por lo que me imagina no ok creo que no puse bielos rápido bárbaros ok todavía no sé cómo se usará bien esta baraja no pero hacemos daño a la torre vamos si se puede si se puede si se puede no hay que reni voy a ponerse una torre aquí para que le piena si no lo puse vamos mago eléctrico eso nada más no no voy a ponerlo no 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 ya me va a destruir la otra torre lo que me faltaba no 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 ya tenemos la baraja guay No, 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 no No Buena partida Ok, esta baraja no me funcionó bien Que digamos, ya veo porque alguno lo odia No la manejo bien Bueno, pero no la vamos a brindar Por menos una victoria Vamos con Oh, este me va a complicar más que el otro Bueno, tengo que usarlos bien Furia, no sé por qué lo puse Había puesto mejor el globo Mago el Así vamos a seguir Solo vamos a despedir hasta que el final No, ahí te ataquemos Uy, tiene los mismos barbas Chusa Ay, Dios No me voy a gastar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dale Dale Salta Salió tarde ¿Por qué para el mago? Dale Dale, dale Dale Ya, ya Se va a complicar más esto Vamos Ah, no No, no te dejo No, no se focó Ok, ok Esto se va a complicar mucho Tiene el robot Ok Ok Si complica mucho Vamos 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 Gigante Lo que me faltaba Vamos 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 No me voy a dejar fácilmente Buena partida, Lufe Dulifer Sí Creo que necesitaré Un poco de ayuda Vamos a usar flechas Porque veo que sale mucho Que quitaría El mortero Creo que también las flechas Son molestas también Vamos Por lo menos Una victoria Dale Con C, B, K Ok No se fue a caer rojo La bola de fuego Debe sus razones No No, no, no Yo no quería Yo quería Andarme a la torre Ay Ya no tengo otra opción Ah Tiene Tiene la panilla Tiene veneno Esto va a estar complicado Ah no Voy a hacer que se los acompañe con el mago eléctrico Y la furia aquí va Eso Vamos 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 Eso Eso Dale Dale Eso Ya estoy viendo esta primera torre Con eso me alegro Vamos Vamos No No, no, no No te voy a dejar que destruyes mi torre No, no, no No lo vamos a dejar No lo vamos a dejar Hay que repetir el mismo combo Maten al mago Eso Vamos Pon tu panilla De duenes Bárbaros Élite Los necesito Ya Vamos Tenga Eso 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 Vamos Vamos a poner esto Y esto Mago fuego Te presenta Mago eléctrico Dale 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 La panilla dueles Digo La panilla dueles Vamos 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 Eso Casi Casi Las flechas Las flechas Las flechas Con el bar Este es bárbaro Esto ya va a estar Con esto ya va a estar Con un golpe ya va a estar Vamos Vamos Dale Vamos Un golpecito Yes Guay Como le dejamos la torre de central Nada mal Nada mal Un cofre de oro Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Jorge Luis Ahorita no puedo Jorge Luis Porque estoy ocupado Muy bien Ya se vayan a memoria Las creo que como 14 minutos termina Así que prefiero Despedirme en este canal Obviamente que fue corto Tal vez A ver si puedo Liberar espacio Se va a conseguir más Y se larga un poco más los videos Ok Ahora no Jorge Luis El otro Mañana Ok Espero que les haya gustado Este canal Espero que Vieron que estas cartas Ya veo por qué Algunos Le odian No 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 Les odia Solo Los fastidia Si son muy buenas Estas cartas Para hacer estos combos Muy bien Espero que les haya gustado Este video Suscribíse De mi canal Da un super like Para que me ayuden En este canal Y si quieres subiendo más videos Y esta será la primera parte Esta de Barajas Más odiadas De Clash Roya Pues lo suficientemente Que he visto En el En Youtube Y todo eso Que he visto Y eso fue Me meter Preguntas A mis amigos No, no Es que no quiero copiar Solo es Pregunta En la segunda parte Voy a poner La segunda carta Más odiada De Clash Roya Y los que me pidieron Estos fueron Tres Varias personas Los que Voy a hablar Creo que son como 5 El primero es Mauricio Quechal El después es Ángel Osvaldo Ángel de Dios Juan Y el último Monse Monseis Aunque si Chau Nos vemos Hasta el siguiente canal Siguiente canal Hasta el siguiente video Antes de despedirnos Hay que ver Los coprecitos A ver si sale Una carta De lejana O una carta Órale Si hubiera sido Los 10 ya había bastado Va a tener más espacio Y ve que cartas Me salen Vamos Ya Ya la puedo mejorar A ver No, no Creo que le queda La posibilidad Que me salga La carta épica No, no importa Si Es igual Chau Vamos No, no importa No, no importa No, no importa